Nos vamos al municipio de Monterrey, pues allí hay dudas sobre la prestación del servicio de un vehículo al servicio de la administración municipal. Este vehículo no es que sea, digamos, tan viejo y no es que se sepa cuál es la suerte de él. Estamos hablando con quién para que nos explique qué es lo que pasa con esta compra que hizo la administración municipal y que al día de hoy parece ser no está funcionando. Está ya en línea con nosotros Beyer Mateus, quien nos dará a conocer más detalles sobre esa situación que se presenta en este municipio del sur de Casanare. Beyer, tengo usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días y muy buenos días a la comunidad del departamento de Casanare. Beyer, ¿qué es lo que está sucediendo con una camioneta Toyota Prado que está al servicio de la administración municipal? Parece ser que la compró la administración municipal, pero que ustedes no la encuentran por ningún lado porque no estaría en funcionamiento. ¿Cómo es la historia? Sí, señora, es un vehículo tipo camioneta Prado TXL modelo 2017. Fue adquirida en la administración anterior en el año 2016. Es una camioneta relativamente nueva, debe tener alrededor de los, en estos momentos, alrededor de los 143 mil kilómetros. Pero que, a ciertos momentos, en el municipio no mirábamos el vehículo. Entonces, nos causó curiosidad, me causó curiosidad el por qué no estaba el vehículo. Entonces, empecé a indagar en la página del SECOP, o sea, cuando había un contrato de mantenimiento o algo. Efectivamente, encontré un contrato del año 2020, de fecha 30 de octubre, que ya estaba liquidado a fecha 30 de diciembre. Sí, entonces, me causó más curiosidad el por qué, si, de que estaba liquidado y que ha sido recibido a satisfacción por el secretario general. ¿Por qué actualmente no estaba andando? Entonces, indagué y encontré en Alborauto, Yopal, en la diagonal novena, número 7B-8, marginal de la selva. Ahí, me dirigí hasta allá, me identifiqué como concejal del municipio de Monterrey. Ahí, me asignaron el técnico, el mecánico asignado para el vehículo, el cual me contó lo que actualmente le han hecho al vehículo y los hallazgos que encontraron en él. Entonces, primero que todo, de inmediato, él me informó que el vehículo fue motoreado. Sí, esas son las respuestas de él. Le voy a dar las respuestas que él me dio. Bueno, dice, utilizaron piezas no originales. Los puntos de lubricación se taparon al no tener los casquetes originales, produciendo una falla en el motor, donde manifestó que la intervención que se hizo al motor no había sido con Alborautos S.A., o sea que ese vehículo ya ha sido reparado por allá en otro taller. ¿Cuánto? No sabemos. Eso es lo que falta por determinar. El motor está totalmente desarmado. Él dice que inicialmente medimos presión de aceite y no estaba dando. Se informó al secretario general y al alcalde y ellos autorizaron el desmonte del motor para verificar y estimar el costo de reparación. Después del desarme, determinamos que el motor ya había sido reparado. Dice, las válvulas de las culatas no son originales. Igualmente, varios de los repartidos que tenía el motor son originales de la marca. Esa es la conclusión. Fue que el motor ya había sido reparado. Él manifiesta también que en el informe nosotros especificamos cuando vamos desarmando el motor que se van encontrando piezas que no son originales del motor. Nosotros no tenemos un historial de haber intervenido este motor. Tenemos un historial alrededor de los 105.000 kilómetros. O sea, ahí surge otra pregunta. ¿Por qué no se siguió llevando al mantenimiento con Alborautos si aún todavía estaba en garantía los 105.000 kilómetros? Porque la garantía decía que es hasta los 5 años o hasta los 120.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Entonces, en realidad, causa gran inquietud la situación del vehículo de placas OCA Z715 de propiedad del municipio de Monterrey. Permítame, ¿nos repite la placa, por favor? Nosotros, en el caso mío, empecé a indagar más y más a fondo y también encontré que el alcalde del motor en el vehículo se estaba movilizando en otro vehículo. Es un vehículo de placas TSS 578. Igual empecé a averiguar si este vehículo estaba contratado por la administración. Efectivamente tenía un contrato desde el año pasado, pero ya con otra secretaría, con la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno, ese vehículo terminó su contrato en enero, después de una adición al contrato. Entonces, a la fecha, el vehículo está sin contrato con la alcaldía. Entonces, también no entendemos por qué aún lo siguen utilizando. Entonces, todas esas son las inquietudes que encuentro y que yo quiero pedirle a ustedes, los medios de comunicación, que de una u otra manera ejerzamos presión ante los entes de control para que rápidamente adelanten las indagaciones pertinentes y se determinen qué faltas se han cometido. Yo soy una persona que desde hace mucho tiempo como comunal he venido denunciando ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, ante la Contraloría, pero nunca hacen nada. Entonces, prácticamente uno casi pierde la confianza en estas instituciones. Pero hoy quise erradicar, el 19 de marzo quise erradicar una denuncia con todas las pruebas. Entonces, quiero pedirle a las entes de control que por favor actúen, que ahí no les queda además que determinar cuáles son las faltas porque las pruebas las anexé en su gran mayoría. Solo les falta a ellos ir a verificar de lo que estoy manifestando yo en la denuncia. Es cierto y proceder de inmediato. Marta, analizando el portal de contratación encontramos que para esta camioneta de referencia Prado TXL de placas OKZ715, pues el municipio de Monterrey en el 2017 firmó un contrato por 4.514.000 pesos para realizar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo. Eso en el 2017 y se realizó con Alborautos S.A. Luego, en el 2018 se suscribió el contrato 099 por 5 millones de pesos. De igual manera, con Alborautos, también incluía el mantenimiento y correctivo de ese vehículo. En el 2019 también se firma un nuevo contrato para mantenimiento de más vehículos, pero también incluyen la Toyota Prado. Está el contrato por 5.070.000 pesos con la empresa Servillanos Monterrey S.A.S. Luego, en el 2019 se firma un nuevo contrato por 5 millones de pesos para el mantenimiento exclusivo de esa camioneta Prado TXL con la empresa Alborautos S.A. En el 2019 se firma un nuevo contrato por 3.554.000 pesos con Servillanos S.A. En el 2020 se firmó el contrato 185 para el mantenimiento correctivo y preventivo de varios vehículos, incluido la Toyota de la que se está hablando. Este contrato fue por 9.926.000 pesos con la señora Claudia Patricia Gómez Martínez. Y en el 2020, el 1 de diciembre, se firmó un nuevo contrato por 6.413.000 pesos también para hacer el mantenimiento de algunos vehículos, incluido la camioneta Toyota Prado con la señora Claudia Patricia Gómez Martínez. En total, pues durante lo que se encuentra en el portal de contratación, pues se han tenido 7 contratos en los que se incluye el mantenimiento de este vehículo. Y las dos últimas, la señora Claudia Gómez Martínez sería la que tuvo este vehículo. Normalmente, ¿el precio de este vehículo a cuánto asciende, Beyer? El precio del vehículo valió 236.602.112 pesos. Lo que acaba de leer, de informar ahí nuestro amigo Carlos, es el mantenimiento consecutivo que se le ha hecho al vehículo, que no ha superado más alrededor de los 7, o sea, como 7 millones uno con otro. Sí, pero porque se incluyen otros vehículos. Y de un momento a otro, en el 2020, asciende a 19 millones, un vehículo nuevo. Ni siquiera la camioneta, el otro vehículo que tiene a cargo la administración, ha sido intervenida de esa manera. Entonces, la verdad que queda esa inquietud de dónde se reparó el vehículo y qué fue lo que sucedió para que se dañara ese vehículo, el más nuevo. Es un vehículo de marca japonesa que tiene unas garantías grandísimas. No vemos cómo se puede dañar en menos de cinco años. Cosa que llama la atención acá, 236 millones de pesos. Y lo que dice el técnico, o al menos lo que usted nos está leyendo, que fue lo que encontró por parte del técnico, donde en un momento lo tuvieron alborautos, es que se motoreó, que supuestamente el motor está afectado. Esto, para la opinión pública, o sea, el vehículo ya no sirve, no funciona. O sea, quedó... Beyer, ¿nos escucha? Sí, señora. Sí, efectivamente. Pues lo que ellos informan es que el vehículo lo llevaron efectivamente. Cuando sacaron ese contrato, pues no sabemos en realidad en qué condiciones iría el vehículo, pero sí, cuando sacaron el contrato, fueron allá y simplemente le hicieron una revisión, midieron presión de aceite y ajustaron casquetes, algo así, o válvulas. Y el vehículo salió de la... El vehículo salió de la calle allá de Yopal. Dice así, dice, el vehículo vino con nosotros una pérdida de potencia, donde se le trabajó una parte de los inyectores, pero no se le hizo el cambio de aceite, porque aún estaba en el kilometraje. Así, ahí fue cuando se hizo la licitación de los inyectores junto con el mantenimiento, pero a partir del próximo kilometraje. O sea, que fueron y revisaron y la camioneta la volvieron a sacar. Al parecer, hubo un viaje a Bogotá, y dice así, en lo que informa el técnico, el vehículo salió bien, funcionando, se lo llevaron, y creo que quedó varado a la altura del puente del Cisga. El conductor me reportó que se le empezó a prender el testigo de aceite. Como le comento, cuando llegó el vehículo acá, ya empezamos a hacer las pruebas de presión y ya estaba detectada la obstrucción en el circuito de lubricación. Ya desarmando, encontramos que se giraron los casquetes y que hubo un daño por la mala intervención. Le metieron unos casquetes sin medida y esto, pues, quedaron muy ajustados y con el tiempo y la misma fricción fue el bastante casquete que fue lo que terminó obstruyendo el sistema de lubricación. Manifiesta que todo está relacionado en un informe detallado que fue enviado a la Secretaría General con la respectiva cotización de la reparación. Entonces... ¿Y en ese momento, ¿dónde está esta Toyota Prado? Hasta el día que fui, estaba ya en Alborautos en la dirección que le manifesté. Sí. Bueno, Marta, es que revisando el portal de contratación me cargó ya mucha más información y tuvo otros dos contratos de mantenimiento, uno por 12 millones de pesos en el 2018 con la empresa Servillanos Monterrey Saz y otro contrato por 19 millones. ¿Cuándo? Eso fue en el 2018, el 22 de marzo de 2018, 12 millones de pesos que incluía el mantenimiento de algunos vehículos, incluida la Toyota con la empresa Servillanos Monterrey Saz y luego en el 2020, el 28 de octubre de 2020, tuvo un contrato por 19 millones de pesos cuyo objeto dice prestar los servicios de mantenimiento integral, preventivo y correctivo con su ministro de repuestos, filtro, lubricantes y mano de obra para el vehículo automotor Toyota Prado TXL de placa OCA Z715 de la alcaldía de Monterrey por un valor de 19 millones 350 mil pesos con la empresa Alborautos y quien vendió ese vehículo a la ¿Alcaldía? a la administración municipal pues es la Unión Temporal Autos Todoterreno fue la empresa por un costo de 236 millones 602 mil pesos Lo cierto es que en ese momento Beyer nos dice esta Toyota Prado que valió 236 millones de pesos en el 2016 modelo 2017 se encuentra varada desde octubre del año 2020 nadie daba información nadie explicaba que pasó hay 236 millones de pesos botados literalmente ahí y lo que encontró dentro de la investigación que hizo es que lamentablemente en el último de sus mantenimientos no se sabe quién pero en el último de sus mantenimientos parece ser que le colocaron piezas que no no compadecen a la realidad del vehículo y esto hizo que se dañara hoy se está exigiendo a los entes de control que entren a investigar y sobre todo que se pierda la garantía quiero aclarar que no fue en ese no fue en el último mantenimiento contratado ¿sí? en octubre fue cuando la camioneta llegó allá por una pérdida de potencia entonces debido a esa pérdida de potencia pues ellos manifiestan ahí que que únicamente ajustaron algo por ahí e hicieron la cotización para que la camioneta volviera al cuando completara el kilometraje volviera para hacer ese mantenimiento entonces únicamente fue como una revisióncita que le hicieron en esa fecha ¿sí? y de ahí fue que salió el contrato por 19 millones de pesos entonces la camioneta dice que volvió salió y y empezó a fallar a la altura del Cisga del puente del Cisga entonces la trajeron me imagino que en Camabaja o algo y se la dejaron ahí cuando ellos llegaron ahí recibieron dice que recibieron la orden del secretario general de empezar de empezar a desarmar el motor para verificar qué sucedía y ahí fue cuando encontraron esos hallazgos o sea parte de estos 19 millones yo puedo deducir eso parte de estos 19 millones fue el trabajo que hicieron ¿sí? de desmonte de verificación donde me imagino porque si a la fecha el carro estaba digamos en esa fecha entró el vehículo allá ¿cómo van a poder liquidar ese contrato y decir que listo que lo que dice en ese contrato que es creo que hasta llantas le coloca ¿sí? en ese contrato entonces y que se he recibido a satisfacción al 100% o sea que el vehículo si fue recibido a satisfacción el vehículo debería estar andando pero no el vehículo está con su motor desarmado allá en el en la en la casa Toyota en Alborautos pude verificar efectivamente si tiene las llantas nuevas sin ni siquiera verifiqué y ni siquiera se le ha le ha quitado el papelito ese que viene pegado a la llanta o sea que el auto en ningún momento salió después de eso de esa fecha ¿sí? pues a partir si tiene fecha de inicio de fecha de inicio de este contrato el 30 de octubre es porque a 30 de octubre la camioneta estaba allá y no volvió a salir o sea a partir de octubre 236 millones de pesos abandonados sí señor octubre 2020 sí la solicitud que hace en este momento Beyer Mateos concejal del municipio de Monterrey es señores IAS Contraloría y demás revisar los contratos revisar el trato que se le dio a estos recursos y al equipo automotor para saber dónde estuvo el error y quién va a responder por esto William quería preguntarle Efectivamente Beyer Martica señor pues eso es lo que yo quiero que se determine en realidad nosotros queremos creer yo quiero creer en las instituciones yo quiero creer en la Contraloría yo quiero creer en la Procuraduría y yo quiero creer en la misma Fiscalía ¿por qué? porque es que el ciudadano común hoy en día está perdiendo esa credibilidad en estas instituciones porque denuncian y denuncian y no se ven los resultados entonces es ahí donde uno dice ¿para qué denunciar? pero yo me animé al encontrar todas las pruebas al anexar todas las pruebas entonces simplemente quiero saber si si en realidad estas instituciones nos pueden servir o no entonces eso es lo que en realidad yo quiero determinar que se determine que se verifique todo esto ¿Usted en calidad de concejal ha requerido en algún momento información a la Administración o a la Secretaría General sobre esa situación particular con el vehículo? ¿Cómo? No le pensé escuchar bien ¿Usted en calidad de concejal ha solicitado o ha requerido información a la Administración Municipal o a la dependencia correspondiente respecto a la situación presentada con este vehículo? Pues la información veces va uno a solicitar la gente se toma muchos días yo preferí irme directamente a la página del SECOP donde reposa el informe como tal del último contrato entonces lo que a mí me faltaba verificar era de que el vehículo estuviera funcionando y pude ir y verificar que el vehículo no está funcionando Pues Beyer gracias por tener ese valor civil de contar qué es lo que está pasando y solicitar esta investigación a las entidades de control de igual manera trataremos de averiguar también con la Administración Municipal de Monterrey pues por qué este vehículo está aún allí literalmente abandonado en esta concesionaria Beyer muchas gracias Gracias a usted Martica y un saludo cordial a toda la comunidad del departamento de Casanare 236 millones de pesos en menos de cinco años porque hasta ahora salió en el 2016 la compraron en el 2017 pues estaba rodando y ya a la fecha tenía 143 mil kilómetros recorridos sin habersele hecho digamos que el mantenimiento a los 105 mil kilómetros correspondientes pero sí votado desde el mes de octubre de 2020